y vamos a déjame ver quién más está por acá ok a perdón no eran los papás de jose era su hermano reymundo dios dios te bendiga reymundo allá en apan hidalgo preciosa tierra preciosa tierra buenos recuerdos de hidalgo bueno listos vamos a continuar hermanos con nuestra serie el misterio de la piedad una serie que empezamos la semana pasada y vamos a tardar todavía algunas semanas más en esta serie hablando acerca de este versículo tan especial que pablo menciona en su primera carta a timoteo es un versículo que nos habla acerca de era un canto se cree que era un canto que se empezó a desarrollar en aquellos tiempos en el tiempo de la iglesia así como los cantos que tenemos ahora así muy bonitos este que abres camino y todo eso y cosas que iban sucediendo por lo que la iglesia estaba viviendo se cree que este versículo pablo está recordando o está mencionando un canto que ya se estaba cantando en las iglesias no por supuesto no sabemos la música ni ni cómo iba pero es 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 una letra hermosa hermosa primera de timoteo 3 16 dice e indiscutiblemente es decir no damos lugar a dudas no hay lugar a discusión indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria una vez más vamos a leerlo primera de timoteo 3 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad si pueden ahí en sus casas leanlo en voz alta conmigo estas seis declaraciones importantes dice dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria el misterio de la piedad hablamos empezamos hablando acerca de esta expresión que pablo nos indica sobre esta declaración que requiere de un estudio profundo de un estudio detallado a eso se refiere con misterio son cosas ocultas pero son cosas que también están ya declaradas pero requieren de que nos metamos a estudiar requiere que nos metamos a un estudio más 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 cercano para poder saber lo que pablo está tratando de decir la piedad es la gran misericordia y el infinito amor con que dios nos amó y entender hermanos entender cómo se fue entretejiendo este momento de amor a lo largo de los siglos nos va a dar a todos nosotros una base más sólida en nuestra fe en nuestra convicción recordemos hermanos que la única manera de enfrentar las situaciones que nos presenta el mundo cada día sean situaciones buenas no tan buenas o sean situaciones malas o lamentables o tristes ya sea que el señor nos esté llevando por pastos verdes o tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte lo podremos hacer solamente si tenemos una plena certeza de nuestra fe una base muy sólida de nuestras creencias y en nuestra esperanza de la vida eterna mucha gente mucha gente llega a las iglesias buscando soluciones fáciles a los problemas de la vida y cuando no ven una respuesta mágica o inmediata mucha gente se desilusiona y sencillamente se alejan de la iglesia la vida cristiana hermanos y esto lo tenemos que entender muy bien todos la vida cristiana que jesús nos ha ofrecido no tiene que ver con esto no tiene que ver con soluciones fáciles no tiene que ver con respuestas mágicas tiene que ver con conocerle a él de manera personal de entender que no se trata de lo que vivimos sino de cómo lo vivimos no se trata del problema que tienes se trata de cómo enfrentas ese problema que tienes no se trata de esa situación por la que estás atravesando sino cómo la vas a atravesar de eso se trata el evangelio con qué actitud con qué convicción vamos a enfrentar los desafíos que la vida nos va mostrando día con día la vida de por sí es difícil no podemos decir que la vida de un cristiano que la vida de una persona que no conoce del señor sea fácil todos hermanos todos nosotros todos estamos expuestos a que en un momento de nuestras vidas o en varios momentos a lo largo de nuestras vidas enfrentemos situaciones difíciles aún los jovencitos que ya empezaron en su edad de adolescentes ya están enfrentando la necesidad de tomar decisiones ya están enfrentando la necesidad de esas cosas que tienen que ver con con su diario vivir tienen que ver con sus emociones tienen que ver con con su carácter tienen que ver con la obediencia con la sujeción ya quieren tomar autoridad ya quieren ser independientes pero todavía no se sueltan en fin desde jovencitos empezamos ya a enfrentar situaciones de la vida diaria pero la diferencia y lo que ofrece el evangelio es una convicción una seguridad una certeza basada en la palabra de dios para poder enfrentar cada una de esas situaciones en esta declaración que está haciendo pablo como les decía yo que algunos escritores piensan que era un himno antiguo que ya se estaba cantando en las iglesias hay esta secuencia de seis declaraciones en las que podemos entender la obra salvífica de cristo es decir cómo se desarrolló el plan de salvación para nosotros y como vimos hace ocho días se empezó a dar de manera simultánea entre el mundo natural y el mundo espiritual dos esferas en las cuales se empezaron a entrelazar a mezclar para poder dar a luz la obra de salvación de parte del señor la forma en que se entrelazan estas seis declaraciones así no los demuestran les enseño una gráfica la semana pasada vamos a recordarla que al dibujar estas líneas de conexión entre las palabras que indican realidades que corresponden a cada una de estas dos esferas si se dan cuenta las líneas rojas unen las palabras carne naciones o gentiles y mundo refiriéndose al mundo natural al mundo físico lo que pueden percibir nuestros cinco sentidos pero lo mismo ocurre con las líneas azules espíritu en la declaración número dos ángeles en la declaración número tres y gloria en la declaración número seis haciendo referencia también al mundo espiritual así es que si se dan cuenta en estas seis declaraciones están entremezclados están entreverados el mundo natural y el mundo espiritual aquí es donde empieza el misterio de la piedad quiere decir que es algo que requiere de nuestra atención requiere de un compromiso de estudio más profundo de nuestra parte no es fácil entender esto hermanos no es fácil meterse a este tipo de estudios y no sé si algunos de ustedes la semana pasada quedaron medio confundidos espero que no porque nadie me preguntó nada durante la semana así es que como les he dicho siempre o ustedes son muy buenos alumnos o yo soy muy buen maestro cualquiera de dos porque no hubo preguntas pero si alguien tiene alguna duda hermanos algo no les queda claro por favor con toda libertad lo puede lo puede comentar como les digo no es un estudio fácil no llegamos fácilmente a todo este tipo de conclusiones lo estoy tratando de hacer lo más accesible posible pero requiere de mucho estudio hermanos y requiere de mucha concentración vamos a ver la primera expresión a qué se refiere pablo en el ministerio en el misterio de la piedad que se refiere cuando dice dios fue manifestado en carne esa es la primera declaración y empieza con algo que tiene que ver con el mundo natural con el mundo físico dios fue manifestado en carne y vamos a contestar las tres preguntas que vamos a tener para cada una de estas declaraciones cómo se desarrolló en el tiempo antiguo por medio de los profetas esta declaración cómo se realizó cómo se llevó a cabo en la persona de cristo en su ministerio terrenal y tercero cómo se está viviendo actualmente en la iglesia por medio del espíritu santo pablo dice que este misterio es indiscutible no acepta discusión no acepta dudas no acepta controversias es una verdad está establecido dios se manifestó en carne y cualquiera que niega esta verdad ese espíritu de anticristo dice 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 juan en primera de juan 4 3 y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu de anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo ahorita estamos oyendo en medio de esta situación muchas voces verdad y que están hablando se está poniendo de moda nuevamente el anticristo cada vez que hay un conflicto social mundial social este de salud lo que sea guerras todo eso inmediatamente surgen cientos de profetas verdad por todos lados ya los profetas del covid andan por todas las redes sociales y ya le andan poniendo nombre al anticristo verdad y que es bill gates y que es el presidente de acá el presidente de allá y por allá unos más le buscan y que es un tal soros que anda por ahí y otro le echan la culpa al de facebook en fin ya todo mundo le está poniendo nombres y adjetivos al anticristo no el anticristo lo que dice aquí el apóstol juan primero que nada dice que es un espíritu y es un espíritu que niega esta declaración que nos marca pablo en primera de timoteo 3 16 dios se manifestó en carne dios se hizo hombre dios tomó forma de hombre para poder cumplir con el plan de salvación el mismo el mismo apóstol juan nos dice en su evangelio juan 1 14 y aquel verbo refiriéndose a jesús aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad jesucristo mis amados hermanos es dios ok una lluvia de likes y dicen amén jesucristo es dios no es una creación de dios no es un profeta de dios no es un ser humano elegido por dios como señalan muchas sectas desde tiempos de la iglesia primitiva jesús es dios contestando la pregunta de felipe en juan 14 9 jesús le dijo tanto tiempo porque le preguntó felipe señor muéstranos al padre déjanos ver al padre y nos basta y le dice jesús felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre dios se hizo a semejanza de hombre para venir a la tierra a cumplir el perfecto plan de salvación por toda la humanidad hermanos teológicamente doctrinalmente este punto ha sido una controversia a lo largo de muchos siglos desde los arrianos de la de la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días dios es uno dios es dos dios es tres personas dios es uno solo dios creó a jesús dios no pudo haber sido el mismo dios en jesús en fin esto ha sido siempre una una discusión y se han dado muchas teorías el unicismo el unitarismo el trinitarismo en fin una serie de doctrinas y filosofías que han surgido desde tiempos del primer siglo ya los apóstoles pedro pablo juan judas abordaban mucho el tema de los falsos maestros que trataban de desmentir que jesucristo era dios por eso pablo empieza su versículo diciendo indiscutiblemente no hay lugar a discusión jesucristo es dios mismo ahora vamos al punto número uno cómo se desarrolló cómo se desarrolló este concepto a través de los profetas en el antiguo testamento vamos a ver mucha biblia hoy espero que tengan sus biblias listas ahí y que estén rapiditos para mover sus biblias en el antiguo testamento hay una gran cantidad de citas que nos muestran que el único dios del cielo y de la tierra se manifestaría en carne para darnos salvación tenemos que entender esto vamos a ver solamente unos poquitos versículos para establecer esta verdad hay muchos pero vamos a tocar unos tres o cuatro isaías 33 22 dice isaías isaías es el que más habla de este tema por cierto porque jehová es nuestro juez jehová es nuestro legislador jehová es nuestro rey el mismo no nos salvará les pregunto de acuerdo a ese versículo quien nos va a salvar un mensajero especial un ángel enviado por dios un ser creado por dios un ser humano escogido por dios no no aquí está diciendo jehová es nuestro rey el padre es nuestro rey el mismo nos salvará allá adelantito isaías 35 4 tres capítulos dos capítulos adelante decid a los de corazón apocado es decir a los desanimados a los débiles a los que andan todos aguitados esforzaos no temáis he aquí que vuestro dios viene con retribución con pago dios mismo vendrá y os salvará nuevamente la misma declaración hermanos quien viene a salvarnos dios mismo vendrá hay muchos versículos más y como les digo principalmente isaías habla mucho de esto verdad es dios mismo no es un ser creado no es un ángel no es un escogido de dios es dios mismo el que va a venir ahora fíjate ponga mucha atención por favor porque podemos enlazar estas declaraciones del antiguo testamento de los profetas del antiguo testamento que todavía no veían lo que iba a suceder todavía no sabían lo que iba a pasar pero la profecía se liga entre el antiguo testamento con el nuevo testamento fíjense lo que dice Mikeas Mikeas en los profetas menores estamos en isaías dale para adelante y ahí adelantito está Mikeas ok Mikeas 5 2 es un versículo que usamos para navidad pero lo vamos a usar ahora pero tú Belén Efrata o sea que era de la región de Efraín pequeña para estar entre las familias de judá de ti me saldrá el que será señor en israel esto lo usamos mucho navidad pero vean lo que dice la segunda parte del versículo y sus salidas son desde el principio desde cuando son sus salidas desde el principio desde los días de la eternidad quiero que piensen un momento hermanos en en un círculo no sé si alguno de ustedes ahí tiene un un anillo en sus manos yo no tengo anillos los vendí pro templo en alguna ocasión de mi vida pero si alguien tiene un 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 anillo un circulito ahí vea ese anillo si lo puede sacar de su dedo véalo obsérvelo y esta es una alegoría que que hacemos cuando las bodas verdad si ves ese círculo perfecto no hay principio ni hay fin verdad no sabes dónde empieza no sabes dónde termina es un círculo sin fin a eso se refiere este versículo de Mikeas sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad cuando empezó Jesús desde el principio cuando va a terminar no va a terminar porque él es parte de la eternidad de ti me saldrá el que el que será señor en Israel ahora lo vamos a enlazar como les dije con el nuevo testamento Mikeas 5 2 vamos a enlazarlo con Juan 1 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ok Mikeas sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad Juan en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la eternidad de Dios este es el punto que estamos dejando claro hermanos en el mismo orden de ideas Dios el creador del cielo y de la tierra es Jesucristo el verbo de Dios y todas las cosas por él fueron hechas Pablo retoma esta idea de parte del Espíritu Santo Juan todavía no lo escribía pero Pablo ya lo está declarando en Colosenses espero que todos estén atentos y concentrados Colosenses 1 15 él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten estamos hablando de Jesucristo y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él de Jesucristo de Dios reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz hermanos Dios se ha manifestado en carne dice la declaración de Pablo aquí empieza el misterio del amor de Dios no fue un ser humano solamente el que habitó entre nosotros fue Dios mismo que bajó para salvarnos Pablo remata esta idea esta doctrina en filipenses 2 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios no parecido igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Dios nunca escuche bien esto hermanos escuchen bien Dios nunca iba a crear un ser ni humano ni angelical para que toda rodilla se doblara delante de él porque esto sería negar su propia naturaleza e iría en contra de la propia santidad de Dios espero que me entienda esto hermano espero que entendamos esto concentrados concentrados deja de checar el facebook Ramón ya te vi concentrados todos Jesucristo es Dios Dios se manifestó en carne Dios no creó a un hombre perfecto para salvarnos Dios se manifestó en carne y bajo el mismo despojándose a sí mismo porque Dios no creó un ser para pagar por nosotros y fue Dios mismo Dios no podía negarse y Dios no podía ir en contra de su propia naturaleza en los mandamientos el primer mandamiento éxodo 24 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo seres angelicales ni abajo en la tierra animales o seres humanos ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen sin embargo a Jesucristo Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un hombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús en el nombre de Dios se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra así es que hermanos el misterio de la piedad como se desarrolló la salvación primero debemos de entender esto Dios se manifestó en carne Dios se manifestó en carne Jesús es Dios como se realizó esto en la persona de Cristo durante el ministerio terrenal primeramente en su nacimiento Lucas 1 30 entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás un hombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces María le dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios como hijo de Dios hermanos Jesucristo representaba la perfección de la creación escuchen bien esto otra vez concentraos concentraos pueblo mío escuchen esto esta verdad es muy importante es un principio fundamental para nuestra convicción como cristianos en un principio estoy hablando de génesis la perfección fue representada por Adán antes de caer en el pecado este es un principio espiritual y físico Dios manifestado en carne ok recuerden que estamos hablando de que este misterio se desarrolla simultáneamente en el área natural y en el área espiritual de manera paralela para entender esta verdad vamos a ver lo que dice espero que no se me estén perdiendo romano 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron vamos al versículo 21 ahí de romano 5 para que así como el pecado como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante jesucristo señor nuestro vamos adelantito a primera de corintios 15 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán escuchen esto porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados todos nosotros hermanos todos nosotros que hemos creído en Cristo se nos ha dado el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios están de acuerdo todos en esto si verdad lo dice Juan 1 12 a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos de ser hechos esto habla de una creación fuimos hechos fuimos creados de ser hechos hijos de Dios no nos hicimos hijos de Dios directamente por nosotros porque así como por un hombre entró el pecado Adán y nosotros morimos por un hombre entró la vida eterna y la resurrección no nos hicimos hijos de Dios por nosotros mismos sino por medio de la sangre de Cristo sin embargo sin embargo Adán fue también engendrado por Dios a ver si no se me pierdan aquí Adán fue engendrado directamente por Dios vean brevemente lo que dice la genealogía de Lucas capítulo 3 donde está hablando de la genealogía de Jesús dice Lucas 3 38 viene toda la genealogía y en el 38 dice ya al final casi hijo de nos hijo de Seth hijo de Adán hijo de Dios Adán hijo de Dios cuando Dios creó Adán cuando Dios creó Adán lo creó hermanos en un estado de inocencia y de pureza absoluta lo creó a imagen y semejanza de Dios se acuerdan en Génesis 1 27 lo dice el propósito de Dios era que Adán procreara abundantemente una descendencia de personas que adoraran a Dios y por ende se constituyeran también en hijos de Dios tal y como Adán lo era la vida de Dios estaría dentro del hombre y el hombre manifestaría la naturaleza de Dios en el mundo estamos sacando el misterio de la piedad Dios manifestado en carne Dios crea Adán Dios es el padre de Adán Adán representa la perfección de Dios y sopló en su nariz aliento de vida el espíritu de Dios fue soplado en Adán Adán lo absorbió y fue el hombre entonces un ser viviente perfecto en el perfecto plan de Dios Dios sería entonces todo en todos pero Adán pecó Adán cayó en pecado y con ese pecado transfirió el dominio del mundo a Satanás y como dice Pablo entonces la muerte entró por un hombre y pasó a todos nosotros y por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria esa gloria de haber sido creados como hijos de Dios directamente fuimos destituidos de esa gloria de Dios Dios por eso tuvo que venir Dios como hombre y por eso en el segundo Adán es decir en Cristo dice Juan 1 4 en él estaba la vida la vida que nos fue arrebatada la vida que Satanás logró engañar a Adán y a Eva y arrebató la vida y al haber arrebatado la vida la muerte entró en todos nosotros pero ahora en el segundo Adán de acuerdo a lo que dice Juan dice en él estaba la vida esa vida que nos fue arrebatada esa vida que nos fue engañada y nos fue quitada en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Dios se manifestó en carne para que el propósito del primer Adán de la manera como el primer Adán fue creado se cumpliera ahora en Cristo el hijo del Dios viviente ahora ahora esa misma vida que había sido perfecta en Adán ahora esa misma vida se retoma en el segundo Adán por eso Jesucristo es Dios porque de una manera perfecta en él estaba la vida que ahora es la que nos está transmitiendo a nosotros por la gracia de haber sido hechos hijos de Dios fuimos hechos y al haber sido hecho hijo de Dios ahora la vida que Dios había soplado en el primer Adán y que la perdí por causa del pecado ahora esa misma vida ha sido soplada a través de Jesucristo nuevamente en mí y de modo que todo aquel que cree en él no se perderá sino que tendrá vida eterna yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y esta es nuestra esperanza hermanos esta es nuestra esperanza nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo es susceptible a equivocarnos a caer en pecado este cuerpo va a terminar va a morir se va a acabar pero en nosotros que hemos sido hechos ahora conforme a la imagen del Señor nosotros tenemos ahora la esperanza de la resurrección y la vida eterna lo anunciaron los profetas en el antiguo testamento se cumplió en Jesucristo en su ministerio terrenal en tercer lugar para completar el primer el primer eslabón del misterio cómo se vive ahora esta situación que Dios se manifestó en carne en la iglesia estamos en el año 2020 cómo se vive por medio del Espíritu Santo esa misma manifestación de Dios en carne ahora se traspasó a la iglesia Efesios 5 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos si la descendencia del primer Adán fracasó hermanos la descendencia del segundo Adán debe de cumplir con el propósito original con como el mismo Jesús no los enseñó Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva ya no de muerte ya no de agua muerta ya no de el agua del pecado sino de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Dios le dio la instrucción al primer Adán le dijo multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla gobernarla la orden se repite ahora por medio del segundo Adán Mateo 28 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Espíritu Santo mis amados hermanos también es Dios y la manifestación de Dios mismo en carne no terminó cuando Jesús fue llevado arriba al cielo en las nubes sino que continúa a través de la iglesia y aquí es donde las cosas cambian para nosotros porque es muy bonito saber que Dios se manifestó a través de Jesucristo cuántos dicen amén aventamos likes eso es precioso saber que Dios se manifestó a través de Jesucristo se hizo carne pero cuando me entero que esa misma manifestación ahora ha recaído sobre mí por haber sido hecho hijo de Dios por medio de la reconciliación de la sangre de Cristo y que ahora la manifestación de Dios en carne recae sobre mí por medio del Espíritu Santo ya es distinto dice Pablo en primera de Corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros por tanto la responsabilidad ahora es nuestra Efesios 1 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien a la iglesia quien es la iglesia dilo fuerte ahí en tu casa yo soy la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo Dios manifestado en carne no es una expresión gloriosa solamente mis amados hermanos no es una verdad que debemos de conocer y adoptarla románticamente emocionalmente y cantar muy bonito que Jesús es mi señor y el vino en carne es una responsabilidad para cada creyente por eso Pablo lo revela como un misterio había que investigar había que encontrar ese hilo conductor que ha venido desde Génesis 1 1 y tirar de él pero al tirar de ese hilo hermanos me encuentro con que la perfecta creación de Dios en el primer hombre se vuelve a repetir en el segundo Adán en Cristo Jesús pero la cosa no para ahí ahora esa perfecta creación ha recaído sobre nosotros sobre la iglesia por medio del Espíritu Santo por medio de Dios manifestado en carne por medio de su Espíritu a través de la iglesia sobre la iglesia aún imperfecta una iglesia que comete errores una iglesia que dista mucho de ser todavía la perfección que necesitamos ser pero una iglesia que día a día sigue siendo lavada purificada para que un día esa iglesia hermanos pueda ser presentada sin mancha ni arruga ni cosa semejante la primera verdad o la primera pista del misterio ya la tenemos si la entendiste si entendiste todo este rollo que te acabo de dar ahora podrás ver claramente y entender desde otro punto de vista y con otros ojos lo que dice Juan primera de Juan 3 2 para los que me están siguiendo en el estudio de los miércoles que estamos hablando de la comunión sublime que nos marca Juan primera de Juan 3 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser somos imperfectos la iglesia todavía está siendo lavada está siendo purificada está siendo tratada todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste quién es él Dios Dios en su forma como Jesucristo como Espíritu Santo cuando Dios se manifieste seremos semejantes a él ¿por qué? porque le veremos tal como él es vamos a ser semejantes a él ¿por qué? porque cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen y semejanza a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó pero todavía no se revela lo que hemos de ser porque por causa de la muerte del pecado del primer Adán nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios ahora estamos siendo formados como una nueva creación en Cristo Jesús ahora la manifestación en carne de Dios Jesucristo nos ha dado una nueva naturaleza nos ha dado una nueva oportunidad hemos venido a ser hijos de Dios pero ahora la responsabilidad de esa manifestación en carne sobre el mundo natural sobre el mundo visible sobre la tierra sobre lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos recae ahora sobre la iglesia porque el Señor nos sustenta el Señor nos cuida el Señor nos guía y el Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo ahora la manifestación en carne de Dios es la iglesia tú y yo somos esa manifestación en carne qué responsabilidad tan grande hermanos qué responsabilidad después de saber esto la expresión hijos de Dios tiene que cobrar un sentido más especial en cada uno de nosotros un sentido de responsabilidad de pertenencia de presencia en la tierra y sobre todo sabiendo que Dios ha sido manifestado en carne ahora año 2020 a través de nosotros de la iglesia el mundo tiene que conocer que Dios se ha manifestado a través de la iglesia por eso debemos de ser muy cuidadosos antes de proferir juicios en contra de la iglesia antes de criticar a la iglesia antes de levantar nuestra voz en contra de la iglesia antes de querer atacar verbalmente a el cuerpo de Cristo tenemos que ser muy cuidadosos ciertamente ciertamente somos todavía imperfectos ciertamente todavía hay áreas que nos está costando trabajo dominar ciertamente todavía tenemos arrugas y manchas pero estamos siendo lavados en la sangre del Cordero porque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser pero cuando ese glorioso día venga y entonces la muerte se asorbida en victoria entonces conoceremos y entenderemos como nos vamos a manifestar y la manifestación de Dios en carne a través de esa iglesia es a través de nosotros espero que hayamos entendido esto hermanos espero que hayamos entendido esto bendigamos a la iglesia del Señor bendigamos a los siervos bendigamos a los hermanos bendigamos a los hijos de Dios porque fueron hechos fueron hechos a la imagen del Dios viviente fueron hechos a ese hermano que criticas de esa hermana de la que hablas de esa persona de ese líder de esa mujer de ese hombre del que criticas y que murmuras y que hablas y que señala sus imperfecciones acuérdate que él fue hecho hijo de Dios por medio del segundo Adán y ahora Dios se ha manifestado en carne a través de ese hermano imperfecto de esa hermana llena de errores de la iglesia de la iglesia del Señor que prevalecerá hasta que Cristo venga por nosotros primer eslabón del misterio Dios se ha manifestado en carne padre muchas gracias señor por tu palabra señor yo sé que esto no es fácil de asimilar no es fácil de poner en nuestros corazones y sobre todo en nuestras mentes señor pero solamente a través del Espíritu Santo tu palabra dice que el Espíritu Santo recordará todas las cosas que nos has hablado y de manera especial señor en esta tarde te pido Espíritu Santo obra obra Espíritu Santo en la mente de cada uno de los que han escuchado esta palabra siémbrala en nuestras mentes que el entendimiento pueda alumbrarnos a través de esta verdad y que ese entendimiento pueda bajar a nuestro corazón y al bajar a nuestro corazón entonces nos motive a seguir viviendo una vida de acuerdo de acuerdo a lo que somos hijos de Dios hijos de Dios creados para buenas obras creados para fructificarnos y multiplicarnos espiritualmente para llevar el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones y para poder anunciar que tú has venido a darnos vida porque la vida estaba en ti la vida que nos fue arrebatada por el pecado la vida que nos fue quitada a causa del primer Adán en ti estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Señor gracias por tu iglesia gracias por tu iglesia representada Señor en millones de cristianos alrededor del mundo gracias Señor por tu iglesia imperfecta gracias por tu iglesia llena de errores gracias por tu iglesia Señor que se debate a veces entre la ociosidad la apatía y la mentira gracias Señor porque tú vas a manifestar a esta iglesia tu poder y tu gloria y vas a traer Señor renovación renovación a tu iglesia una renovación espiritual Padre gracias Señor por tu palabra en esta tarde y ahora mis amados hermanos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre amén y amén que Dios y amén